El segundo libro de Samuel David regresó de su victoria sobre los amalecitas y pasó dos días en Ciclac. Al tercer día, llegó un hombre del campamento del ejército de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre la cabeza en señal de duelo. El hombre cayó al suelo y se postró delante de David con profundo respeto. ¿De dónde vienes? Me escapé del campamento israelita. ¿Qué sucedió? Cuéntame lo que pasó en la batalla. Todo nuestro ejército huyó de la batalla. Murieron muchos hombres. Saúl y su hijo Jonatán también están muertos. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán. También por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán. Oh, Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que las águilas, más fuertes que leones. Oh, mujeres de Israel, lloren por Saúl, porque él las vistió con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla. Jonatán ya se muerto en las colinas. Oh, cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío. Oh, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Oh, cómo han caído los héroes poderosos, desbojados de sus armas, yacen muertos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado, mientras tu pueblo te suplica? Les diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús volvió a casa con sus discípulos, y de nuevo se reunió tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando se enteraron los suyos salieron para llevárselo, pues decían, está fuera de sí. Gracias. 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 Gracias.